¿Qué tal? Buenos días. Este es Genaro, se los presento. Es un perro muy grande. Mide 1.70 y qué? 1.71 Se para en su puerta y ya lo medimos así. 1.71, un metro con 71. Es muy grande, muy largo. De altura mide 71 centímetros a la cruz. Aquí es la cruz, de aquí para abajo, bien de pie. ¿Ven Genaro? Aquí mide 71. Es un perro que tenía una manía de morder las correas. Un perro muy ansioso, muy consentido. Yo creo que por eso no le dieron, no le hablaron fuerte cuando pudieron hablarle fuerte. Y después cuando creció, pues ya no obedecía. Ya hacía lo que quería. Ahorita ya se corrigió de ese mal comportamiento. Con trabajo y masajes. Yo les doy para los perros que son agresivos, que tienden a ser agresivos. Es muy bueno darle masaje para que se relajen todo el cuerpo, masaje. Y el perro se vuelve muy obediente, muy dócil. Ya este perro me sigue para donde quiera que yo voy. Y he trabajado, a mí me lo entregaron el día sábado. Trabajé con él sábado y domingo. Tengo toda la espalda contracturada porque me daba unos jalones muy fuertes. Y con la cadena, mordiendo la cadena. Y ahorita ya sabe que no es bueno morderla. Y ya se le está quitando. No se le ha quitado del todo, pero poquito a poquito se le va a ir quitando. Es un perro que si no lo hubiéramos corregido hubiera terminado en agresión. Porque se confunden los perros. Pero bueno, afortunadamente ya. Tiene muy buen instinto de presa. Es muy grande y esperamos que poco a poco vaya cambiando su comportamiento. Vamos a trabajar mucho con él. Lo vamos a querer mucho. Le mando un saludo muy grande a... Ay, se me fue su nombre. Por ahí está la tabla. A la persona que nos lo vendió. Disculpame, se me olvidó tu nombre. Soy muy olvidadizo. Le mando un fuerte abrazo. A la señora igual que le dio mucha tristeza. Por ahí está la tabla, mijo. Le dio mucha tristeza de prenderse de genaro. Pero yo creo que era necesario que... Que alguien lo corrigiera. Si no se iba a echar a perder este perro. Este ejemplar tan maravilloso. Yo no había tenido un perro de esta estatura. Pero es un perro que sí necesita mucha disciplina. Necesita de una persona que sepa del manejo de los perros. Si no, vuelve a escalar a malos hábitos, a comportamientos agresivos. Y con esta estatura de perro es muy peligroso. Créanme que es muy peligroso. Porque no es fácil de controlar. Yo a mí me lastimó mucho la espalda. De los jalones, de la fuerza que hicimos. Estuvimos peleando cerca de dos horas. Él jalando y yo jalándole la cadena. Pensé que se iba a lastimar un diente. Afortunadamente no. Hasta que se dio por vencido. Después le dio un masaje. Y este... Y ya está más tranquilo. El día de hoy ya se dio. Ya pudimos grabar. Nino Moreno. Saludo fuerte a Nino Moreno. Él fue el que nos los vendió. Es un ejemplar de su... De su criadero. Si pueden buscarlo por ahí en Facebook. Se llama Nino Moreno. Nosotros lo vamos a ocupar para empadrar con las hembras. Vamos a tomarlo como semental. Es un perro de buen pedigrí. De buen tamaño. Excelente color. Y ya es obediente. Así es que este es Genaro. Y les vamos a ir subiendo... Cada cuatro días. Cada cinco días su avance. Porque es un perro que va a estar aquí mucho tiempo. Entonces va a haber videos de sobra de Genaro. Así es que nos vemos. Para la próxima. Adiós.